El municipio procedió al retiro de la propaganda política. El municipio de Santa Cruz la jornada de hoy procedió a retirar toda la propaganda política que se ha instalado en diferentes puntos de la ciudad, tanto en espacios privados, públicos y también en los postes de alumbrado público. Esta es una instrucción de nuestra alcaldesa, el municipio está procediendo a esta limpieza, también se ha notificado a todas las agrupaciones políticas para que empiecen a hacer la limpieza de sus respectivas publicidades. En toda la ciudad tenemos nosotros cerca de 170.000 luminarias, casi todas están ya con contaminación, con banderas, afiches y todo eso estamos procediendo ya a la eliminación de todas. No está prohibido, pero tampoco está permitido, hay lugares que no se deberían poner, que nos provocan muchos problemas, ¿no? Por eso justamente también estamos eliminando toda esta campaña. Nosotros somos cerca de 100 funcionarios en la unidad operativa desconcentrada de alumbrado público, por supuesto que estamos tratando de efectuar el trabajo en el tiempo menor posible. A su turno la secretaria de Medio Ambiente indicó de que esto también genera una contaminación y que los partidos políticos ya fueron notificados. En este tercer proceso de elecciones que estamos pasando, ya que hemos tenido elecciones en el 2019, 2020, 2021, hemos visto que versa principalmente en las banderas, en las luminarias y en los afiches, en los postes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno municipal es ya recuperando la estética urbana, la limpieza visual, a pesar de ser una responsabilidad de los partidos políticos, que son los notificados para retirar esta propaganda. Pero tenemos mucha demanda ciudadana para que Santa Cruz retome su hermosura escénica y que nuestros postes se vean limpios. Por eso es que está iniciando el trabajo alumbrado público, pero debe ser coayugado y reforzado por todas las agrupaciones ciudadanas en el marco del retiro de su propaganda política.